¿Qué tal gente? Mi nombre es Michael Jatus y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Para el día de hoy les traigo un review muy esperado, ya que desde la primera vez que vi este par me llamó mucho la atención. Sin embargo, he de admitir que las fotos no le hacían mucha justicia. Pero cuando me enteré que este par iba a llegar aquí a Perú, no dejaba de contar los días para ver cómo podía obtenerlos. Así que cuando por fin los logré tener, sencillamente me enamoré. Les hablo de nada más y de nada menos que de las Air Jordan Retro 1 High J Balvin. Antes de empezar con este unboxing, les contaré un poco cómo fue la dinámica para poder conseguir este par. Para empezar, hubo muy poco tiempo desde el anuncio oficial de que estas Balvin iban a llegar aquí a Perú. Hasta el día de las ventas. Ya que personalmente, yo me enteré cuando fui al Jockey Plaza el día jueves 10 de diciembre. Y según lo que pude preguntar, me dijeron que en un par de días iban a lanzar una dinámica a través de un sorteo. Para poder tener la posibilidad de comprar el par. Y dicho y hecho. El día sábado 12 de diciembre, en un lapso de dos horas, entre las 11 de la mañana y las 1 de la tarde. Habilitaron un link para que uno mismo se pueda inscribir y escoger las tallas. Y los resultados los iban a dar conforme pasaba el día hasta un plazo máximo del día lunes. Como era de esperarse, cuando acabaron las inscripciones, me moría de la ansiedad. Porque obviamente era un par que sí o sí lo quería. Y la reventa era muy alta en ese momento. Entonces dije, tengo que conseguir los retails sí o sí. Y bueno, después de varias horas me llegó un mensaje diciéndome que sí, había sido uno de los ganadores. Estuve súper feliz porque era un par que quería tener hace mucho tiempo. Las posibilidades eran muy pocas. Pero bueno gente, se pudo. Y aquí las tenemos. Las también conocidas como las Air Balding. Como podemos ver, no es la típica caja de la Zero Jordan Retro 1. Esta caja tiene el Nike Brand hecho de colores, que es el álbum de J Balding. Y también tenemos el Nike Brand en los costados, que en un tono rosa. Toda la caja es negra. Cuando destapamos la caja, lo primero que nos encontramos es estos stickers y especie de póster que cabe recalcar que no son parte del lanzamiento oficial. Sino que fueron hechos por la agencia encargada de la publicidad de Nike en Perú, que es este Morbo Projects. Y luego tenemos el papel todo brandeado con el Jumpman, las bolitas de básquet y los logos de Vibras de J Balding. La carita y el tronito. Y luego destapamos esto. Y finalmente tenemos a esta belleza. Como podemos ver, es un par muy llamativo, ya que está lleno de colores, que finalmente es lo que quería expresar José. Empecemos desde abajo. Toda la suela y el midsole están hechos de un color medio rosa, es un rosa guava, que hace un contraste muy chévere con todo el cuerpo de la zapatilla. Ya que todo este upper lleno de colores está hecho de un material canvas, ya que a diferencia de todas las típicas Retro 1 que son hechos de cuero, plasmar todos estos colores iba a ser muy difícil. Este contraste de colores es lo que J Balding llama la explosión de colores. Y bueno, este tipo de púas o especie de cortes que tenemos presentes en el showbox y en casi todas las zapatillas, hacen referencia a la explosión de energía, en este caso a las vibras. Y en la parte posterior de la zapatilla tenemos este parche con el logo de J Balding, que puede ser personalizado, ya que te viene con dos juegos de parches en la otra zapatilla. Y también te viene con tres pasadores extra, que te permiten personalizar aún más este par. Personalmente me gusta más el pasador rosa. Luego, también la lengüeta es de un color que hace juego con la planta, ya que también es medio rosa. Y tiene presente este tipo de púas en la parte superior, que significan las vibras que les comenté. Y tiene un juego chévere que es en el pie derecho, tenemos el logo del Jumpman. Y en el pie izquierdo tenemos la carita de J Balding. Pero cuando volteamos, tenemos lo mismo pero al revés. Este par está lleno de detalles, ya que además de las púas que representan a las vibras, y esta parte superior son tipo una especie de nubes, también tenemos la lengüeta con la espuma expuesta, que es algo similar a lo que hace Virgil Ablo en sus trabajos. La primera vez que se logró ver este par fue en el Super Bowl, el 2 de febrero del 2020, cuando J Balding subió al escenario de cantar junto a J Lo. Y desde ese momento, creo yo, todos los que coleccionamos zapatillas comenzamos a buscar información acerca de este par. Y como les dije al inicio, quizás en fotos no se veían tan buenas, pero he de admitir que, ahora que las tengo en persona, son muy 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 buenas. Este par se especulaba que solo iba a ser Friends and Family, sin embargo, para felicidad de todos los que coleccionamos zapatillas, no fue así. Y es que el mismo J Balding dijo que quería que estas zapatillas lleguen a toda Latinoamérica. Y es que, según palabras del mismo José, esta zapatilla representa la cultura. Y es que J Balding es uno de los primeros artistas en colaborar con Jordan Brandt. Ojo, no es el primero, ya que anteriormente ha habido otros artistas que han trabajado con Jordan Brandt, tal es el caso de la colección de los primeros, que también se trabajó con una Jordan 1, así que J Balding no es el primer artista, como dicen por ahí. Este par fue muy polémico, ya que esta combinación de colores fue muy chocante para muchos clientes, pero al mismo tiempo fue sold out a nivel mundial. Y es que como el mismo José dijo, para gustos, colores. El precio retail de esta zapatilla aquí en Perú fue de 799 soles. Y la reventa actual bordea los 2000 soles, que es casi lo mismo que traerlo de StockX, ya que en StockX se están bordeando los 500 dólares. Y sinceramente fue toda una proeza que este par llegue aquí en Perú, ya que normalmente aquí en Perú no llega casi nada, ningún lanzamiento exclusivo. Pero se agradece, sinceramente se agradece mucho al equipo de Nike Perú, que puedan traer este tipo de colaboraciones. Y esperemos que no sea la última, que este 2021 que viene sigan trayendo muchos más zapatillas como esta. Si vas a ir por este par, recuerde que son TTS, es decir, True to Size, tu talla exacta. Y en mi caso, yo soy 8 y medio, pero fue algo raro que cuando me inscribí no había esa opción, así que fui por una 9, ahí, pero he de admitir que no me quedas mal. No seas un shield y... preciso. Así que bueno, antes de ver qué tal me quedan estas zapatillas, no olvides de suscribirte y darle like al video, y sobre todo no olvides de compartir, ya que me llorías mucho. Así que ahora, veamos qué tal me quedan estas bellezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!